Bueno, bueno, ya estamos aquí de regreso y en la línea telefónica Carlos Álvarez Flores. Don Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Arnoldo. ¿Afilando el cuchillo? Bueno, tengo una muy buena. Tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres perder? Bueno, no sé, pero yo te tengo una malísima. Estamos en precontingencia ambiental aquí en León. Hay una catástrofe en la ciudad y la autoridad, creo que apenas se acaba de dar cuenta. Ajá. No se puede hacer ejercicio al aire libre. Exactamente, mira, eso que tú dices, fíjate bien, lo estás diciendo hoy, que es 29 de noviembre del 17. Fíjate que yo hace unos años discutí con un funcionario federal que se llama Víctor Petierra Sabedón y le dije, oye Víctor, tú dices que en la página web de Semarnat, en un sitio tienes el mapa de la República Mexicana, donde todos los que monitorean la calidad del aire tienen en tiempo real directo con Semarnat. O sea que yo podía entrar a ese mapa. Y conocer la calidad del aire en tiempo real. Fíjate, 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 ver a certificarle León y ver en tiempo real cuánto material particulado había en ese momento. Entonces cuando me lo dijo Víctor Gutiérrez, le dije, mira Víctor, eso que tú dices no es cierto, es falso. Nadie en tiempo real, de ninguno de los sistemas, bueno ni el de la capital, bueno ya, el de la capital sí. Ese ahorita lo podemos ver, se puede decir cuánto ozono, cuánto material particulado, monóxido de carbono. Es un tema tecnológico, ¿no? Se puede hacer, existe la tecnología para hacerlo. Pero es un tema de vergüenza, mi querido. Mira, nos hemos hecho tontos, pues desde el 90, desde el 89, aquí en el BF, el tema de la contaminación atmosférica, pues es un tema ya muy viejo, añejo, añejo, muy viejo. De los 70's. Ándale, entonces, ¿cómo es posible que Ricardo de la Parra va a arnar... ¿Quién es Ricardo de la Parra? Ah, sí, ya. Biólogo, biólogo de medio pelo. Es que no se le ve por acá. Bueno, ahí te va. Él está con el Festival de las Lucecitas, ¿no? Bueno, su hija hizo el Festival de la Pirotecnia, ¿cómo ves? Bueno, por eso, pero me dicen que está promoviendo que las lucecitas de Navidad, que en el Parque Metropolitano hay por qué poner muchos joquitos, ¿no? No lo dudo. Entonces, me parece que Ricardo no tiene vergüenza. Mejor que lo hagan secretario de Turismo para que adorne de joquitos todo el parque. Mejor que se vaya a su casa. Es que, a ver, lo que tenía que haber previsto es su obligación de no llegar a 135, el límite, es el índice ahorita que se está marcando en material particulado del PM10, desde las 10 de la mañana. ¿Cuándo qué límite, imagino, son 75, 75, si mal no recuerdo? Corrígeme. ¿Estoy bien? ¿Es 75? El experto eres tú. Bueno, es 75. Pero sí estamos en precontingencia y tenemos obras públicas por todos lados que hacen lento el tráfico, que además contaminan en sí mismas. Bueno, por eso, pero a ver, el tema es que la autoridad municipal, la estatal y la propia federación, pues primero no se hablan. Y segundo, pues no les interesa, porque acuérdate que muchas fuentes de emisión son federales, otras las vigila la propia. Bueno, a ver, y por si faltara, ayer explotó un ducto de Pemex en el corredor industrial en Irapuato y se estuvo quemando por horas el combustible, una nube negra. Esa es la profeta, bueno, la ASEA, ahora ya no es la profeta, es la ASEA, esa que no sirve para mucho tampoco la ASEA, o sea, es muy chiquita. Bueno, en realidad el trabajo lo hace la profeta, ¿eh? Manda la profeta, la ASEA manda a la profeta y le dice, ve, pero bueno, a lo que voy es a esto, tú lo estás diciendo muy bien. O sea, tenemos fuentes federales, estatales y municipales, pero en el caso de la verificación vehicular, por ejemplo, es responsabilidad del señor Héctor López Santillana. O sea, que tiene que detener a esos, a ese 60% de automóviles que no verifican en la ciudad de León, es el señor Héctor López Santillana, el presidente, junto con su director de policía y tránsito, junto con un grupo de la dirección donde está... Pero a ver, estas gentes andan en otra cosa, Carlos. Déjame decirte un comentario brevísimo, que no tiene que ver con este tema, pero para que te des una idea. Publicamos un reportaje de que se han gastado 100 millones de pesos y van a ser 120 el mes que entra en publicitar los programas oficiales, en publicitar las políticas públicas del municipio de Leones. Es el pretexto, ¿no? Anunciar todos sus programas para que la gente sepa a qué ventanilla acudir o cómo comportarse, etcétera, el transporte público. Bueno, resulta que solo 8 de cada 10 leoneses, de acuerdo a una encuesta que ellos mismos mandaron a hacer, conoce algún programa del gobierno. Cuando le preguntan a Héctor López que qué va a hacer, que si va a revisar esta situación, está gastándose mucho dinero, no está logrando sus objetivos, ¿sabes qué contesta? Contesta que los ciudadanos somos muy dispersos y que por eso no entendemos su publicidad y su promoción. Ah, válgame Dios. Bueno, pues esa es la opinión del señor presidente. Bueno, yo lo que le digo al presidente es que no puede gastar 100 millones en eso. O sea, 100 millones de pesos, mejor que los gastes en ayudar a los zapateros, reubicar a los ladrilleros, recoger los lobos tirados de zapal, quitar la cochina, yo le llamo la chimenea esa del sistema de... ¿Cómo se llama tu camioncito ese que va por el boulevard? El CIT. Esa cochinada que tiene gasolina o diésel, ya no sé ni qué es, diésel, ¿no? Sí, es donde dice. Ah, bueno, pues los 100 millones mejor que los use para comprar eléctricos, o sea, como diésel. O sea, como ponen diésel. Te voy a decir dónde está el tema. El tema se llama cambio climático. El gobierno del estado no tiene vergüenza porque no tiene su programa estatal de cambio climático. Y luego León, aunque yo sé que lo tiene, el plan de acción climática municipal no lo ejerce, no lo cumple. Todo lo que te estoy diciendo, los tabiqueros, los autobuses, las emisiones, las fuentes federales, estatales, todos ahí están. Son objetivos. Sí, digamos que es un programa a largo plazo, pero no han iniciado, no empiezan, no hay política transversal. Pero Ricardo no le interesa eso. O sea, Ricardo de la Parra y todo su equipo, no sé cuántos son, cobran, todos cobran puntualmente su sueldo. Pero a ellos no les interesa cumplir el plan de acción climática municipal. Entonces, en el caso de las emisiones, la mejor muestra es hoy la precontingencia en 135 puntos cuando debía estar en 75. Ese es el resumen, pues, hombre, el resumen de todos, la Federación de Estados y Municipios, es que a nadie, hoy lo vean, a nadie le importa la contaminación atmosférica. Pero el que está respirando ese material particulado, mi querido Armando, eres tú. Y el millón y medio, ¿cuántos son? ¿Cuántos leoneses son? Ya se me olvidó. Pues sí, aproximadamente un millón. Bueno, entonces, el millón y medio leoneses están respirando. En la zona de Metropolitano es millón y medio. Bueno, entonces, toda la mancha urbana de León está hoy respirando un aire de muy mala calidad que te afecta, afecta a tu salud, a los niños, a los adultos mayores. Y a ti también, mi querido Arnoldo, aunque no lo creas. No, no, sí lo creo. Hoy salieron con publicidad ya muy tarde, no lo prevén. Por eso digo, esta precontingencia en el 2017, el día 29 de noviembre, me parece una muestra clara de que nadie está haciendo su trabajo bien. Entonces, que se vayan, pues. O sea, que dejen que vengan otros, que tengan un poco más de vergüenza. Bueno, si sabes tú por qué no hace su trabajo, es porque está trabajando en la reelección de Héctor López Antillana. Porque están viendo quién sigue en la reelección de... Bueno, si va a ser Sinue, ¿o quién va a ser? No sabemos a esta altura. Ah, o sea, que ni siquiera sabemos quién es Sinue. No sabemos. Antes del lunes no sabías si MIA de Mid iba a ser el candidato del PRI. El superman de Mid, hombre. Luego vamos a hablar de ese muchachito. Bueno. No, no, pues hasta que salga una convocatoria, se registren, veas que no hay otro, etcétera, ya iremos sabiendo. Mira. Hoy es el tapado. Yo lo que quiero dejar claro con todos tus miles y miles de ciberescuchas es lo siguiente. Ahora que vienen las campañas, que ahora haya candidato a gobernador y candidato a presidente municipal de León, yo voy a ir a hablar con ellos. Y los voy a... Digo, ojalá que me den unos minutos, si me ayuda, para que platiquemos y les digamos, a ver, comprometanse públicamente aquí, aquí en Zona Franca, que vengan aquí contigo y conmigo, aquí que se sienten contigo, nos invitan en un plan propositivo, respetuoso, que se comprometan. ¿A qué? A resolver el tema. El tema no se va a resolver en 15 minutos, como dijo el burro de Fox. ¿Te acuerdas del burro de Fox? Sí, sí me acuerdo. El problema de Chiapas lo voy a resolver en 15 minutos. No, esto no se va a resolver en 15 minutos, se va a resolver en varios años, pero, pero, pues vamos empezando, ¿no? Pero aquí el problema es que nadie quiere empezar. Les da, así como, les da flojera, hombre. ¿Cómo vamos a meter en cintura a los curtidores, hombre? ¿Cómo vamos a meter a los zapateros en cintura, a los ladrilleros? No, pues es mucho trabajo y es mucho pleito político. O sea, el problema es político, porque como ellos se quieren quedar con el botín nuevamente, entonces son, permiten, o sea, ellos permiten que los demás contaminen para no molestarlos. ¿Por qué? Porque quieren su dinero para la campaña y quieren sus votos para la campaña. Exactamente. Has dado en el carabó, ¿eh? Entonces, ese es un, ¿cómo se dice? Ese es el acuerdo perverso que hay entre la clase política y los que generan la contaminación. Porque hay un acuerdo político a cambio de que yo no te molesto, tú contamina. Yo no te molesto. Cuando venga la campaña me das dinero y me das el voto y te dejo que sigas contaminando. Ese es el perverso acuerdo que hay. Política que nos ha llevado a lo que tenemos hoy. León no tenía este tipo de emergencias. Bueno, las empezó a tener hace algunos años, pero antes de eso. Bueno, entonces, ¿y la salud de los leoneses a quién le importa? ¿Quién le importa a Héctor López Santillana que tú o tus hijos o tus nietos se enfermen? ¿Tú crees que a don Héctor López le importa la salud tuya, mi querido Arnold? No, no, la mía menos, pero la de los demás tampoco. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es un buen momento esta campaña que sigue para que los leoneses levanten la voz. Yo invito a todos, a las universidades, a los grupos intermedios de la sociedad, a los ONG, a todos a que levanten la voz para exigirles a ellos, a los que quieren seguir cobrando y disfrutando del presupuesto, que se comprometan a hacer lo que por obligación tienen. O sea, es una ley, la ley general del cambio climático. O sea, no es una ocurrencia mía, Arnoldo. Así es. Está en la ley, tenemos una ley de residuos, tenemos unas normas de emisiones de calidad de aire. O sea, tenemos muchos instrumentos, pero nadie los cumple y nadie está preocupado por mejorar la calidad de aire del país, no solamente de León. Acuérdate que León está entre las primeras cinco más contaminadas del país. En material particulado, ¿eh? O sea, estoy hablando específicamente, porque acuérdate que el señor Marquez desmintió a la Organización Mundial de la Salud, ¿sí te acuerdas, no? Sí, me acuerdo. Cuando dijo, no es cierto lo que dijo la OMS, pero no mostró ningún análisis, o sea, no mostró ningún monitoreo por escrito para desacreditar a la Organización Mundial de la Salud. ¿Verdad? Irresponsablemente el señor Miguel Marquez. Es el mismo gobernador que dijo que si los pozos de San José Iturbide están contaminados con material radioactivo, así a otros pozos. Entonces, yo, para terminar mi comentario, mi querido Arnoldo, si tú me permites, voy a hablar luego, a la semana que entra vamos a hablar de una cosa muy buena que se aprobó aquí en la Cámara ayer, que tiene que ver con la responsabilidad personal de los presidentes municipales por la basura. ¿Cómo ves? Interesantísimo. No poder meter al carcelor, así los voy a poder meter al bote. ¿Lo revisamos la semana que entra? La semana que entra hablamos de ese tema, y otra vez un llamado a Ricardo de la Parra, que tenga un poquito de vergüenza, que se olvide de la lucecita, y que se ponga a hacer su trabajo con el stand-up. O, como dijo el clásico, si no pueden, renuncien. Que parece, que se vaya, pues, que renuncie, que se vaya, y que deje a otro que tenga más vergüenza, y que venga a resolver y que empiece a resolver todos los problemas enormes que tiene de visiones la ciudad y el área metropolitana de León, Guanajuato. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido. Muchísimas gracias, como siempre, estamos atentos, y te escuchamos aquí la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Este León con precontingencia ambiental no se puede hacer ejercicio, no se puede salir a caminar, no se puede salir en bicicleta, es mejor no hacerlo. Hay que estar en casa, en lugares cerrados. Y, bueno, seguramente tendremos muchos días así este invierno. Regreso en un momento.